El homenaje inició la víspera en la necrópolis de San Rafael, desde donde los restos mortales de los destacados oficiales del Ejército Libertador fueron trasladados y expuestos en la emblemática Plaza 24 de Febrero. Allí autoridades del partido, el gobierno y descendientes de los mambices junto a su pueblo efectuaron ceremonias de honras fúnebres, una velada político-cultural y vigilia de sus despojos sagrados. Al amanecer el cierre de la Guardia de Honor y traslado hasta el mausoleo del mandizado guantanamero, monumento nacional, en coincidencia con el aniversario 125 del reinicio de la gesta independentista organizada por Martí. El 24 de febrero se pronunció más en Guantánamo y el país, con el levantamiento de la finca La Confianza, a pocos kilómetros de la urbe y otros seis sitios de la provincia, al frente el aladiz local, Mayor General Pedro Agustín Pérez. Hoy, las nuevas generaciones recuerdan los hechos y multiplican el compromiso. Con el descanso de los sagrados restos de los comandantes, José Patrocinio Durrutí y Carlos Jané Trocmé, los capitanes José II Simón Omegré y José María Guerra Telles y el teniente Eleuterio Abrines Rojas, suman 47 nichos en el mausoleo. Según Apotema Martiano, dignificar y honrar a los mártires de una causa elevada y noble es obra de los grandes pueblos que sabe reconocer el valor de esa causa. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.